¡Feliz Día del Estudiante! ¡Muchos besos, muchos abrazos, mucha buena vibra! ¡Que pasen un día maravilloso! ¡Buen fête de l'étudiant a todos los chers étudiants de la Alianza Française! Que estén pasando un lindo día y que sepan que aunque no podamos reunirnos para celebrar, estaremos siempre junto a ustedes, dando lo mejor de nosotros con todo nuestro cariño. ¡Passez una muy buena fête! ¡Au revoir! ¡Buen fête de l'étudiant a todos! Quiero enviarles un abrazo enorme, los quiero mucho a todos y siempre, siempre voy a desear lo mejor para ustedes. ¡Au revoir! ¡Buen fête de l'étudiant a todos! ¡Buen fête de l'étudiant a todos los estudiantes de la Alianza Française! ¡En especial a todos los estudiantes de la Alianza Française! ¡Buen fête de l'étudiant a todos los estudiantes de la Alianza Française! ¡Buen fête de l'étudiant a todos los estudiantes de la Alianza Française! ¡A todos ustedes les envío un beso enorme y un gran, gran, gran abrazo! ¡Espero que este día, el 23 de septiembre, la pasen súper, súper, súper lindo! ¡Una feliz, feliz fiesta del estudiante! ¡Feliz primavera también! ¡Buen fête de l'étudiant a todos los estudiantes de la Alianza Française! ¡Buen fête de l'étudiant a todos los estudiantes de la Alianza Française! ¡Buen fête de l'étudiant a todos los estudiantes de la Alianza Française! ¡Es muchísimo más importante para nosotros! ¡Y porque nos afectfordes son acompañados en la calculateur 가장 importante yチャ independence de la Alianza Française! ¡Buen fête! ¡Abues la Alianza França Crimera! Los estudiantes en Budden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.